¿Qué características tiene un excelente top coat para uñas? Primeramente, que el brillo sea ultra brillante y dure significativamente. Lo digo yo, que he probado muchos finalizadores y pierden el brillo en una semana. Se quiebran, se desprenden y se tornan amarillos. Segundo, que selle perfectamente la cutícula y la estructura. Esto se puede lograr solamente con una viscosidad premium. En Legacy contamos con finalizadores que brindan estas características tan importantes, como Brilliant Finish Gel, para uñas naturales y artificiales. Pro Finish Gel, solamente para uñas artificiales. Y Velvet Matte Gel, un finalizador mate. Estos productos te aseguran un excelente servicio de manicura y tus clientas lo van a amar. Gracias por ver el video. Gracias.